Estará a disposición de Iquitos. El avión presidencial fue destinado a la ciudad más golpeada de Loreto. El presidente Martín Vizcarra anunció que la aeronave del gobierno ayudará con el traslado de medicamentos y de personas que requieren ser evacuados de emergencia a Lima. El avión presidencial lo he destinado así, 100%. Si yo tendría que irme a algún viaje en visita de trabajo, voy a usar cualquier otro avión de la Fuerza Aérea. Pero el avión presidencial es dispuesto que esté al 100% a disposición de Iquitos para que vaya y venga, llevando material, llevando médicos, llevando apoyo y trayendo a personas que requieran y aquí puedan tener una mejor atención. Protegido con un mamelú, mascarilla, guantes y gorro quirúrgico, el jefe de Estado visitó el laboratorio de biomedicina del Instituto Nacional de Salud. En el lugar, no descartó que se incrementen aún más las pruebas de descarte por día. Tenemos acumulados en estos dos meses, en el Perú, 605 mil pruebas que hemos hecho, obviamente a la misma cantidad de ciudadanos. De acuerdo a Vizcarra, la cantidad de muestras realizadas a diario en el país supera a la de otros países como Brasil, Colombia y Chile. El presidente aseguró que el registro de fallecidos del Ministerio de Salud es real. Explicó que las personas que fallecen a causa de posibles síntomas de COVID-19 son registrados, pero no están incluidos en la lista de cifras oficiales. Pero, como sabemos, al día muere mucha gente más por diferente tipo de enfermedades, por diferente tipo de circunstancias. Entonces, se pone, no hay la verificación, se pone, se los registra, pero no están dentro del registro de fallecidos por COVID. Siempre habrá a futuro una verificación si alguno de ellos que no fueron registrados, de ser el caso, se han incorporado en este listado. Pero lo que estamos llevando es un registro real de los fallecidos que han sido confirmados por COVID y también damos el informe general de todos los fallecidos por COVID o por cualquier otro motivo que hayan fallecido. Explicó que a futuro verificarán las causas del fallecimiento de los que figuran en esta lista y se les integrará a la relación oficial. Sobre la decisión del Congreso, que aprobó el retiro del 25% de las AFP, el jefe de Estado lamentó que los legisladores insistan con la medida. Incluso cuestionó que hayan pasado por alto la reforma de pensiones propuesta por el Ejecutivo. Teníamos la base, el diagnóstico, tenemos la voluntad, tenemos el plazo, entonces hagámoslo. Eso al archivo. Nos hace acordar decisiones similares del pasado, que cuando hay buena intención y voluntad, agarra al archivo, sin mayor análisis. Entonces, no se trata de quién presentó, lo que se trata es que hay que hacerlo juntos. Este tipo de normas tan importantes para el Perú no las puede hacer una institución. Nosotros no hemos dicho, porque no vamos a imponer, este es nuestro proyecto de ley, lo tenemos estudiado. Pero queremos discutirlo juntos. Es más, puede la comisión conjunta presidirla el Congreso, pero con la participación. Eso es lo que planteamos. En el Instituto Nacional de Salud, el mandatario supervisó el análisis de las pruebas de descarte del COVID-19. Un trabajo que se realiza en el Laboratorio de Biomedicina.